Mi pregunta es para Carmen Lomana. Me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez en algún salamé haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP. Bueno, pues yo qué voy a opinar. Pues que está en su línea. Es normal que diga eso y se ría. Pero fíjense lo que nos podíamos reír todos los demás cuando se tira al suelo y dice que esa es una cadena de... Es que no me atrevo ni a decirlo. De rojos y maricones. Es que hay que temer. Entonces, bueno, que diga lo que quiera. A mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto. Suponiendo que vote al PP, es mi problema y estoy feliz. No me importa nada. Yo voto al que conviene a mi país en cada momento. Al que te da la gana, básicamente. Ya, al que me da la gana, ¿no? Pero al que conviene a mi país. O sea, yo tampoco soy sectaria. Es decir, si un partido lo hace muy bien, pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!